Se titula El Rey de la Manada, dueto con mi compa José Manuel Y vamonos pa' adelante, compa Toña Aguirre Y dice más o menos, así llegó a eso Sé que nací pobre, pero no salí cobarde Desde borrillo supe que tenía que atorarle Tuve que ponerme trucha pa' andar en la calle Y no es que quisiera, pero me gustó el desmadre Gracias a Dios salí con tiquetón para llamear A mí donde me pusiera el pan, jalaré me daba igual Así es que no me vengan, que soy afortunado Y lo poco que tengo, de veras me ha costado Los lujos que ahora cargo nos son regalados Los ganes durando Tengo las manos curtidas de darle duro Y más hizo el trabajo Ahora me ven vestido con tenis de marca No me ando picando De los precios que trae la casa Porque estás agarraba lo más barato Y no es porque otra soma Pero dinero cargo Prefiero malgastarlo A tenerlo guardado Y así el mero viejón Y puro del récord viejón Y puro carter music viejón Ahorita gracias a Dios la cosa no es como antes Mi vida sigue en ascenso y es lo que les arde Hago lo que se me antoja porque soy de arranque Y no hay cosa que mis acciones no me respalden Y así que haga diez veces quince me he de levantar La selva de concreto es dura pero fue mi hogar Así que no me espalda Cualquier perro ladrando Si en la selva las bestias Las termine domando Pa' conocer el tiempo Primero aprendí de los fracasos El rey de la manada No conoce el miedo Yo ya andaba tiendo Para la envidia arrogancia Para mí los frutos de tanto trabajo Y si miran el cielo rojo No se sostienen la selva que me cargo Enfocado en lo mío Seguimos generando Cerrándole los hicos A todo el que ande hablando